Desde el pasado viernes 26 de junio se está realizando en Sonzón la entrega del subsidio al adulto mayor en el Coliseo Municipal. Es importante tener en cuenta que la entrega se está realizando a través de un pico y cédula establecido por los coordinadores. Bueno, el proceso del cobrón de estos subsidios se continúa realizando a través de la autorización a terceros. Esto va dirigido a las personas sobre todo mayores de 70 años, discapacitados o que por alguna enfermedad no puedan desplazarse y asistir al Coliseo a reclamar ellos propiamente el subsidio. La entrega de este subsidio se está haciendo como se ha venido realizando desde los pagos anteriores, que es a través del pico y cédula, teniendo en cuenta que se realiza con los dos últimos dígitos de las cédulas, que es desde el 00 hasta el 99. El viernes 26 de junio se hizo la entrega del subsidio a las cédulas terminadas del 00 al 10. El sábado 27 de junio estuvo entregándose el subsidio a la población del área rural. Igualmente, esta semana se continuará con la entrega a los beneficiarios de acuerdo al pico y cédula para el programa. Y ya para el transcurso de esta semana que inicia, se tiene programado el pago para las cédulas terminadas entre el 11 y el 33, para el día martes 30 de junio, para el miércoles 1 de julio, las cédulas terminadas entre el 34 y el 55. Para el día jueves se tiene programado el pago para las cédulas terminadas entre el 56 y el 77. Y para el viernes 3 de julio se tienen los pagos programados para las cédulas entre el 78 y el 99. Para el sábado 4 de julio se tiene programado el pago a las personas del área rural que quedan todavía pendientes. Para el domingo 5 de julio se espera el pago de las personas que vienen del corregimiento Río Verde de los Montes y para los beneficiados que están institucionalizados en el Centro de Bienestar del Anciano San Antonio. Y finalizaríamos el día 6 de julio para los pagos extraordinarios, o sea, para las personas que por algún motivo no pudieron cobrar en el día que les correspondía. Si se presenta algún inconveniente a la hora de acercarse y reclamar el subsidio, en el Coliseo Municipal se encuentra el coordinador del programa, quien les brindará mayor información o soluciona los inconvenientes.